Así se vive la Mikkel Stroks por Fox. Sergio Martínez a la defensa de la número 3. Imagínate para León ganar en casa de su patrocinador. Sería sensacional, pero esto no lo quiere permitir ni Coque de la Parra ni Sergio Martínez. No hay nada todavía. Faltan 21 minutos. La carrera está en su mejor parte, Juan Carlos Casco. Efectivamente. ¡Qué forma de pelear la que estamos viendo! Ahí está por la parte interna el güerito Noel de Jesús León. Por la parte exterior, Coque de la Parra. Se mantienen los dos respetando muchos espacios. Hasta que se acaban de dar con todo. Se estaba siguiendo ligeramente ahí en la frenada el güerito León. Se toca con Coque de la Parra. Terminan los dos contra el muro y con esto sus esperanzas quedan ahí. Ahí marcadas en esos letreros con color a llanta. ¿Sabes qué pasa? Que el güerito no tiene nada en su camioneta, nada de daño o un daño mínimo. Y lo que pasó es que se va a ir para atrás en las posiciones. En el caso de Coque parece ser... Ya le está moviendo también. A ver, me parece que Sergio Martínez le da una ayudada al güerito. ¡Ah! Parece ser que sí. Sergio Martínez toca la camioneta número 3. Con esto la 3 pierde su punto de frenada. Se va más largo sobre la entrada de la curva. Y así es como también se lleva puesto a Coque de la Parra. Pues entonces Sergio fue el que sacó la mejor parte de todo esto. Ha quitado a dos de sus enemigos principales. Y en este momento, partner, nos vamos a la rearrancada. Es así como Sergio Martínez acaba de demostrar que también de repente la experiencia y el colmillo, así le vamos a decir, funciona muy bien. Para este tipo de cosas, Robin is Racing es una maniobra totalmente NASCAR, pero vaya. Pues esto le está dando la ventaja para ponerse ahí por delante. Ahora, quien tiene algo que decir por el momento es Pepe Díaz en la camioneta número 6. Justo detrás de ellos también está Juan Antonio Reyes. Buena la maniobra de Pepe Díaz y bien colocado ahora en la segunda. Podría estar con la posibilidad de buscar su primera victoria en las Mikkels trucks. Así que bien por el piloto de la camioneta número 6. Ahora es Reyes en la 17 para la tercera posición. El Chiapaneco viene de ganar en su casa. Ha hecho una carrera discreta, partner. Pero mira muy bien. Ya está en posición de podio delante de Marín. Y de Regina Sirvet. Cuidado con Pepe. Ahí está Pepe Díaz. Uy, uy. Con una buena oportunidad de ganar la carrera. Desliza el eje trasero y pega contra la barda. Estaba prácticamente con la parte trasera, partner. A ver si tenemos la repetición. Ya no, vámonos. Vámonos con el reinicio porque esto sigue buenísimo. Y justo ahí detrás de la primera fila se encuentra también Regina Sirvet. Sí. Qué gran trabajo el que está haciendo. Marco Marín también ahí en segunda fila. Y veremos qué tal tienen que decir tanto Sergio Martínez como Juan Antonio Reyes. Aquí sale nuevamente la bandera verde, partner. Y quedaban menos de nueve minutos. Qué arrancada de Regina Sirvet. Le ha puesto la camioneta al número 17 de Chiapas. Y se va la piloto de la camioneta número 10. Lo decíamos, talento tiene. Le faltaba algo. Y ese algo es el Dynamic Motorsports. Bien por Oscar Torres con sus dos pilotos. Bueno, dos de sus pilotos. En la primera y en la segunda. ¡Qué muestra de manejo de esta jovencita piloto de Regina Sirvet que viene con la segunda posición! Adelante de ellos ya se escapó ligeramente Martínez. Pero miren, este duelo es por la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta posición. Está intentándolo Marco Marín por la parte exterior. Va a tratar de dejar ir un poco más su camioneta. Por ahora le responde con muy buena velocidad Regina Sirvet. A ver si le alcanza a cerrar la puerta externa. Mientras tanto, ahí justo detrás se encuentra también Reyes. No, no, no. Regina aguanta, Regina aguanta. Muy bien por Sirvet. Defendiendo ese 10 icónico de Danica Patrick o de Jennifer Joachim en las trucks. Se hace por un momento Triwida vía línea de tres sobre el Autódromo Internacional de Cajititlán. Ahora otra vez Marco Marín por la parte exterior. Se tiene que abrir ligeramente porque no le estaba alcanzando el espacio. Y vean nada más, se fue de largo Regina Sirvet. Sí, sí, pierde dos posiciones. Yo te voy a reconocer que está peleando como los grandes. Pero se alcanza a meter Paco Ablanedo en la 69, obviamente la 17. Esta carrera va a quedar en manos de los más chavitos. ¿Qué pasó con Regina? Ahí había un toque. Sí, tenía un toque, sí, sí, con la 94, justamente con Fonseca. Sí, exactamente, después de tener ahí un pequeño toque con la 94 de Bernardo Fonseca, bueno, pues es como pierde una mayor cantidad de posiciones. Mientras, vean otra vez, esta es la repetición. Se estaba haciendo un Triwide. Por la parte exterior, Nico Rivas en la 24. Se queda como el jamón del sándwich Regina Sirvet y es ahí donde se lleva el toque y se va hacia atrás. Uy, partner, estaba dando una gran carrera Regina Sirvet, pero esto todavía no se acaba y está en la octava. Tiene otro top ten en su posibilidad. Vamos a ver si a Fonseca lo llaman de la zona de reabastecimientos o no. Hay que ver qué consideran las autoridades de la serie en relación a esa pieza que está suelta. La tapa, vamos a decirlo así, de la caja. Ya en este momento se desprendió la tapa, se quedó ahí sobre la parte central y sale la bandera amarilla. Ya salieron banderas amarillas en la pista, ustedes la vieron. Aquí sí estamos trabajando protocolos NASCAR, no como en el caso de la Fórmula 1800, que se podría dar una bandera amarilla local. Entonces sale la bandera amarilla encadenada y, partner, con esto nos va a quedar un final de competencia espectacular. Van a faltar unos tres o dos minutos cuando se reinicie. Vamos a ver cómo termina esta carrera. También las Mikkelstruck son una categoría que siempre, siempre, siempre está dando de qué hablar. Grandes duelos, chavos muy talentosos. Ahí está Javi Villegas que regresa a correr a la categoría. Hace muchos esfuerzos, Javi, para poder mantenerse en la pista. Así que es un chavo al que hay que voltear a ver porque es muy loable lo que realiza para estar siempre ahí presente. Vámonos, partner, tres minutos. Y contando en este momento, sale la bandera verde y así. Así se viven las Mikkelstruck por Fox. Martínez domina, Rivas y Marín buscando la segunda posición. Por este momento, se le está llevando Marco. Marco Marín tiene que tratar de alcanzar a Sergio Martínez. Y esa es la misión que viene con este grupo que está peleando por la segunda y la tercera posición. Pero mientras Nico Rivas siga haciendo la labor incómoda, con esto se les va a escapar Sergio Martínez. Creo que tienes toda la razón. Toda la carrera ha sido así para Sergio. Se empiezan a pelear segundo, tercero, cuarto, quinto. Y Sergio en caballo de Hacienda va muy bien haciendo las cosas. Buscando una nueva victoria en su currículum de la categoría. Y obviamente en la temporada 2019. Marco Marín parecía que se estaba tocando con la camioneta de Nico Rivas. Ahí salen en la segunda y en la tercera posición todavía Nico Rivas, quien lleva por ahora la ventaja. Se está quedando con la segunda. Y ahora por la parte interna, Eric Galicia le está quitando también la tercera posición a Marco Marín. Así es mi querido partner en este momento. Estamos a un minuto cuarenta y cuatro segundos. Y Eric Galicia, cuidado, ¿qué pasa aquí? ¿Quién es? Pues estábamos viendo, sí, me parece que sí, no, después del trompo me parece no está saliendo la bandera amarilla. Alcanza a aguantar la dirección de carrera, no se quedan residuos sobre la pista. Y con esto pues continuamos con los duelos que teníamos en la pista. Ay, no había residuos, pero en este momento sí. Ya los hay. Acaban de volar y es de la camioneta número tres justamente de León que cayó estrepitosamente hasta la posición número dieciocho el piloto del equipo local. Mira, ahí era, no, era la veintiséis, era la veintiséis en este caso. Diego Rodríguez. Diego Rodríguez, piloto que vive en los Estados Unidos y viene a participar a las categorías en el equipo Dynamic en la Trucks, en la Mikkels Trucks. Ahí está. Se mantienen partner las condiciones de bandera amarilla con un Sergio Martínez que por ahora se está alejando cada vez más de sus posibles contendientes. Nico Rivas se mantiene en la segunda, ya también dejó una distancia importante con respecto de Marco Marín. Ahora el duelo fuerte viene por la tercera posición, es Marco Marín con Eric Galicia, que ustedes lo ven, está ahí muy cerca y amenazante cuando quedaban veintidós segundos de competencia, más la bandera blanca, más la bandera de cuadro. Así es, todavía falta un poquito. Martínez lidera con autoridad, parece ser que Nico Rivas se ha quedado sólido en el segundo y ahora veremos si Eric Galicia tiene para pelearle a Marco Marín por el último lugar del podio. Porque recuerden ustedes que en NASCAR México sí existe podio, a diferencia de los Estados Unidos donde solamente hay un winner circle. Aquí está saliendo la bandera blanca y nos encontramos en la última vuelta de la competencia. Vean la ventaja que llevaba por el momento Sergio Martínez hasta ahora, casi segura la victoria, se estaba perfilando para recibir la bandera de cuadros y nosotros tenemos un ganador. Y es Sergio Martínez. Después Nico Rivas y Marco Marín para los tres primeros, Eric Galicia en su regreso a la categoría. Mira Alex de Alba, Alex de Alba ahí felicitando un egresado de este.